Así luce en este momento el sector sur del Estadio Municipal de Pérez Tledón. Este viernes autoridades del Cantón, dirigencia de los Guerreros del Sur, la diputada Rosy Vélez Ramos y la directora de Obras y Gestión de Instalaciones del ICODER recorrieron el reducto generaleño. La idea es que el Instituto Costarricense del Deporte aporte recursos para finalizar esta infraestructura. Obtuvimos una gran visita que es la ingeniera Marielos González del ICODER. Ella es específicamente de estructuras del ICODER a nivel nacional, lo que es deportivo. Nosotros necesitamos, como ustedes conocen, toda la región conoce que esta zona, la zona parte sur del estadio, quedó sin terminar hace 7, 8 años. Ya tuvimos una visita de ella, tuvimos unas compensaciones, ya tuvimos una inspección al edificio y yo pienso que la respuesta ya es positiva. Esta nueva área tiene muy adelantada la zona administrativa y la parte de camerinos. El segundo piso tiene avances importantes. Ahí se colocaría un hotel y en el tercer nivel, donde estarían las cabinas de transmisión y los palcos, aún no se comienza a trabajar. ¿Cuánto vale completar todo este proyecto? Aproximadamente hemos hecho números ahí, más de 800 millones de colones. Eso es más o menos para tener debidamente terminado esta zona y también hay otros asuntos que hay en el estadio, que es necesario remozarlo porque, como ustedes saben, también tenemos el proyecto de hacer canchas entéticas a mitad de este año, que ya eso está establecido por medio de la municipalidad. Yo siento que terminando canchas entéticas y terminando también este año esta zona, ahí vamos a tener un estadio de Premier Mundo. La zona administrativa será la primera en mudarse al sector sur. Para las siguientes semanas estrenarán modernas oficinas. Sí, esta parte aquí donde estamos es parte del esfuerzo de la Junta Directiva, que estamos terminándola en lo que es diseñarla y pintarla y piso y cierro brazo. Vamos a pasarnos el próximo mes, para los salarios de la zona norte a esta zona sur, para efectos también de que esa parte, una vez que nos pasemos de toda esa parte, donde estamos ahí, los camarinos antiguos y la zona administrativa, vamos a ver si podemos establecer por medio de la municipalidad un reglamento para alquilar esa zona, a cuestiones comerciales, porque es una zona comercial, para efectos de que ese dinero se ingresen también a las necesidades de ese inmueble municipal, totalmente a la estructura y al inmueble municipal. Así que eso nos va a dar un poquito más de capacidad económica para tener hasta un equipo más competitivo. Otros proyectos que comenzará a mediados de este año es la colocación de la gramilla sintética.